Casi siempre pongo esta diapositiva para empezar, que me gusta mucho porque pone que los sueños son sumamente importantes porque nada se hace sin que antes lo hayáis imaginado. Y esto es verdad, esto os va a pasar en vuestra vida, nos ha pasado en mi aventura personal y profesional y tiene mucho que ver con la aventura de Adel. Adel es una persona que lo ha tenido bastante complicado en esta vida y que gracias a un esfuerzo tremendo ha conseguido hacer las cosas que ha hecho y que ahora os cuenta él un poco. Buenos días, en primer lugar me gustaría agradecer a Víctor y a Pudo Activa. No solo por lo gran profesional que es, sino también por la solidaridad y la humildad que tiene él y todo es Pudo Activa. Mi currículum empecé en el año 2007, pues se me nacionalizó. En el año 2008 ya fui a los Juegos Paralímpicos de Pekín, que fue medalla de plata en 1500, medalla de bronce en 800. Fue campeón del mundo en maratón, el récord del mundo el año pasado. Campeón de Europa, subcampeón de Europa. Tengo un montón de medallas, récords. ¿El récord, el récord a ellos? Un poco, un poco. Pues mira, yo soy de Marucos, de la parte del sur, del desierto. Con ocho años jugando al fútbol me caí a un pozo. Entonces, pues mira, se me ha roto la muñeca, pero claro, cuando han visto el brazo, pues ya era tarde. Ya estaba cangrenado y todo esto, entonces aquí anoche me amputaron el brazo. Decidí, pues, buscar un futuro mejor. En aquella época, pues, el tema de emigrar, pues, se ha dado a conocer a nivel internacional. Aquellas famosas pateras que veis en el mar y todo eso. Entonces, pues a partir de ahí empecé el famoso viaje. Ahí con el Titanic, que son barcas estas hechas en madera y todo esto. Y, pues, el primer viaje fue en una barca, en una patera, como sabéis. Pues salimos la primera vez, entonces, pues, después de un montón de horas volvemos porque el motor falló. La segunda, pues, no sé, el mar no estaba bien y volvemos. Tal como me veis, pues, he visto la muerte cuatro veces. Pero, pues, mira, yo siempre pienso que, yo además tengo un refrán que creo que es propio. Porque es como aquí en España, pues, quien algo quiera, algo lo cuesta. Yo siempre digo que si quieres la miel, has de aguantar las picadoras de las abejas. Entonces, pues, después de pasar todo esto, llega a Barcelona. Y de Barcelona, pues, lo he estado pasando mal, un poco por la calle, todo esto. Pero un día, pues, veo un anuncio de una carrera. Al día siguiente, pues, me presenté en la carrera y no tenía a nadie que me guarde la mochila. Y, pues, dieron la salida todo el rato pensando en la mochila. A ver si yo hago que nadie me la lleve y todo esto. Y no me doy cuenta de que, pensando en la mochila, he entrado entre los primeros. A partir de ahí, pues, hubo gente... A partir de ahí, pues, hubo gente... Y, pues, hubo gente... Y, pues, hubo gente... Y, pues, hubo gente...